Salve pariente, aquí andamos de nuevo en Culiacán haciendo ruido con mi compa Sorbando Grupo HCM, que fue un marconcer, ahí le va mi jono Corrida del pariente, se le enviamos y dice así, infierno dice el herrero ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, cielo el barrio! Calmadito y reservado, así es mi porte Me presento, destapando un bote helado con mi gente Me festejo, Culiacán es de mi cuna, de morrillo hay aventura Mis amigos son contados, pues están seleccionados Mis compadres también me han acompañado Y ellos saben que hay respaldo, pues si no para que sepan Luego juego a ver quién entra, con la yuca ni se meta Así es mejor, compa Sorbando ¡Romé! Y con las armas me entretengo, de mis gustos trae portada Mi treinta y ocho del caballito negra Va fajada, más no acostumbré a ser panichos Ya les dije, soy calmado Para no entretener mucho la cosa Voy y vengo a donde quiero Y cuando quiero, en donde quiero Mi respeto a mi hermano, ustedes ya saben Que parejito calamos Me despido, en Culiacán andamos Así es mejor, próximamente, conservando Se puede ¡Salud, privada! ¡Uh! ¡Gracias!